Lunes 20 de enero de 1913, José Guadalupe ha muerto. La noticia no ocupa más allá del murmullo que se resbala entre las altas paredes y los pasillos estrechos y húmedos de la vecindad. Solo los muros del cuartucho en el que moraba y el camastro que soportaba su miserable cuerpo fueron testigos de los últimos momentos de su vida. He venido hasta aquí, hasta ti, convocada por tu memoria. Se llama el frágil hilo que hilván al tiempo, al reloj que marca la ironía, metáfora entre la vida y la muerte. Soy obscuridad de las cosas, voz del viento, violencia de los días, eco y silencio en constante huida. Soy esa voz que ramifica en la débil casa del pensamiento, que no es sino el murmullo en las calles solitarias y húmedas de voces. Soy el abismo inmediato de tu sueño, el volar a ras de tierra recogiendo los recuerdos más profundos de aquellas imágenes infames, imborrables, de tu camino, de tu historia. Nadie reclamó sus restos. Allí quedaron convertidos en polvo, en polvo enamorado, esparcidos en su país que jamás lo olvidará. Treinta y tres años después fue arrojado a la tumba. Fue descubierto por Jean Charlotte, quien imprimió cientos de sus placas. Ahí nació el gran grabador, el crítico de su época, José Guadalupe Posada.